Mi longa para recordarte, mi longa sentimental Otros se quejan llorando, llocando para no llorar Tu amor se secó de golpe y nunca dejaste porque Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Verona, pa' quererte mucho, verona, pa' decirtele bien Verona, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa, ver mentira o a tus pies Mi longa que es tu ausencia, mi longa de vocación Mi longa para que nunca lo canten de tu balcón Para que vengas de noche y te vayas con el sol Para decirte si a veces y para gritarte no Verona, pa' quererte mucho, verona, pa' decirtele bien Verona, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer Tal vez, te provoque risa, ver mentira o a tus pies Tal vez, te provoque risa, ver mentira o a tus pies